¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de P.K.XD Y chicos, el día de hoy puedes apoyarme dejando una manito arriba, suscribiéndote y activando la campanita Así que prepárense, ¡comencemos! Bueno chicos, al fin llegó el día, acaban de lanzar el spoiler completo de la actualización de Navidad Y lo que acabo de ver está súper increíble chicos, se viene Navidad Así que prepárense, jalen sus canchitas, agarren una soda y prepárense para este súper spoiler ¡Siganme los buenos! ¡Sí! Bueno chicos, comenzamos con el spoiler y es que el día 13 va a salir la actualización navideña chicos Navidad va a invadir totalmente P.K.XD ¿Y qué creen chicos? Va a venir, como ya les enseñé en el anterior video, la casa de Santa O bueno, una casa navideña Pero chicos, ahora tengo imágenes de cómo se vería por dentro Así que prepárense chicos, porque la cabaña de Santa Claus va a llegar a P.K.XD ¡Pumba! Ahí lo tenemos en pantalla chicos La primera imagen, y si nos damos cuenta al lado derecho, podemos ver que es la fábrica de juguetes chicos Es la casa de Santa donde fabrican los juguetes Podemos ver a los elfos, podemos ver cómo hacen los regalos Podemos ver que al fondo hay como un robot súper grande ¡Me encanta chicos! Además podemos ver también que en el segundo piso hay una mesa navideña chicos Lleno de obsequios, lleno de comida y lleno de muchas cositas Así que eso es lo primero que va a venir para Navidad chicos Nueva casita navideña, la cabaña de Santa llega chicos ¿Pero qué creen? Eso no es todo Porque chicos, también está llegando una nueva isla O muy bien dicho, un nuevo mapa de Navidad chicos Y es que P.K.XD va a transformar la isla completamente Así que quieren ver la nueva isla navideña Fue chicos, ¿qué creen? ¡Pumba! Aquí está chicos El parque de hielo chicos, aquí lo tenemos en pantalla Y es que podemos ver que a simple vista es como una isla estilo gravedad cero Pero chicos, podemos ver que va a haber nueva pista de carreras de Navidad chicos Podemos ver que hay una isla súper gigante con el árbol navideño encima También podemos ver que hay muchos obstáculos Y podemos ver también chicos que va a haber decoración nueva Además que va a sufrir un cambio Todo eso chicos, la rueda de la fortuna está ubicada justamente a un lado Pero no puedo ver al robot chicos, desaparecerá el robot Y es que el robot creo que ha sido transformado por un muñeco de nieve súper gigante Me encanta, me encanta Y es que está súper genial chicos La isla, la nueva transformación que va a tener esta isla Va a estar completamente facherito chicos Así que prepárense para la Navidad Además también chicos que va a llegar un nuevo cofre navideño Y aquí lo tenemos en pantalla chicos Así se vería el nuevo cofre Y es que este cofre chicos va a ser para poder enviar regalos navideños A nuestros amigos o al creador que a ustedes más les guste Está súper genial Pero muy bien, vamos a pasar a temas muchos más interesantes Y es que recordamos que esto va a tener una mezcla de Ladybug con Navidad Y muy bien chicos, aquí lo lanzo en pantalla Y es que aquí ¡pumba! En pantalla podemos ver chicos a Ladybug en la actualización de Navidad Podemos ver chicos que es un mapa, es el mapa normal de P.K.XD Podemos ver al robot de la parte de atrás Entonces, ¿eso qué quiere decir chicos? Y eso me hace pensar que el nuevo portal que estaba por abrir Morgana Nos va a tener transportar a la isla navideña que habíamos visto anteriormente en pantalla Así que muy bien chicos, tenemos la isla completamente normal, modificada con ambiente navideño Y vamos a tener un portal que nos va a llevar hacia la isla navideña Además chicos, vuelve Hat Mode Vamos a volver con el Miraculous Hand chicos ¿Pero qué creen chicos? Este Miraculous Hand va a ser totalmente distinto Y es que en cada partida va a haber un cofre oculto Un cofre de regalo Y el primer jugador que le encuentre se lo llevará completamente gratis Pero eso no es todo chicos Además de coger este regalo secreto que va a estar oculto dentro de Miraculous Hand El ganador chicos que consiga 3 veces este cofre oculto en el evento Va a conseguir un atuendo exclusivo chicos Así que tenemos que conseguir 3 veces el regalo oculto en el minijuego de Miraculous Hand Y nos vamos a desbloquear un atuendo exclusivo del evento de navidad chicos Dentro del minijuego de Hat Mode Eso está increíble chicos Así que ahora no solo tenemos que buscar los Miraculous Sino también tenemos que buscar un cofre oculto dentro de todo P.K.X.D Bueno, no de P.K.X.D Dentro del Miraculous Hand Y muy bien chicos Aquí llegamos a la parte más interesante Y es los villanos de la actualización Aquí llegamos justamente a la cereza del pastel Y es que va a llegar Shadybug Y llega Cloud Noir Así que chicos Aquí tenemos la primera imagen ¡Pumba! Aquí tenemos la imagen de Shadybug Con su atuendo chicos Con su transformación Y es que este atuendo Va a tener una transformación Al igual que Ladybug Y aquí tenemos el traje también ¡Pumba! De Cloud Noir Pero por lo que veo No tiene transformación Pero sí se ve muy facherito Y es que chicos Esto se ve mucho, mucho, mucho Como si fuera el Grinch ¿Realmente será Cloud Noir? ¿O será el Grinch chicos? Creo que es el Grinch Está de color verde Se parece mucho al Grinch Me gusta, me gusta, me gusta Y es que eso no es todo chicos Aún faltan cosas por ver Porque también va a llegar ¡Pumba! Aquí está En pantalla chicos Llega el pase evento Con una nueva armadura exclusiva chicos Aquí podemos ver Que esa armadura Tiene el poder De deslizarse sobre el hielo Así que creo que vamos a poder Deslizarnos sobre el hielo Con esta nueva armadura Está súper genial chicos Además que eso no es todo chicos Eso no es todo Porque miren Podemos ver que también Hay ropa navideña Hay gemas Y hay muchos objetos Exclusivos del pase Y es que esta actualización De navidad Va a ser una de las mejores Chicos Creo que va a ser De las mejores De todos los años Porque están sacando Demasiadas cosas Muy bien chicos Ya saben como Se puede subir El pase chicos El pase lo podemos subir Jugando todos los minijuegos Y es que va a estar Repito de minijuegos Miraculous Hunt La carrera Freezy Fan Crazy Run Parada de mascotas Entregar píxulas Frutitas chicos Entre más juegos Que van a haber chicos Además eso no es todo chicos Muy bien Vamos con lo último Que va a llegar A PKXD Y es que va a llegar Un paquete navideño chicos Para todos los que quieren Comprarse cositas navideñas Pumba Ahí tenemos En pantalla chicos Regresen los paquetes navideños Para que todo el mundo Este Súper Súper A la onda Navideña Así que chicos Aquí tenemos El último paquete Que va a llegar Que es un paquete Más simple Pero es un paquete navideño Para que puedan decorar Sus casas Y estén muy faceritos Por toda la ciudad Bueno chicos Que les pareció Todo lo que va a venir En la nueva actualización De navidad Y es que a mi me encantó Todo Está absolutamente Hermoso Precioso Así que chicos Espero que les haya gustado Este video No olvides dejar Una manita arriba Comentar tu parte favorita Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba Nuevo video Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente video Chau Ahora si chicos Me tengo que ir rápidamente A arreglarme Porque no tengo la ropa No he puesto el arbolito No he puesto el nacimiento Las luces No chicos Me falta todo Me falta todo A última hora Eso me pasa Eso me pasa por ser Un goldo Nos vemos chicos Chau Chau Ya llegamos